Hola, hola, miren Puebla, ya estuvo, uno, dos, no, 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 ok, ladies Algo va a estar entrando, siéntelo Algo que va oscuro y siendo la razón de amar Lo que me deja muerto, despejada de tus sentimientos Esto me parece un duelo y no deja fuerzas para más Y es tu forma de ser, un arte equivocado Se te olvida quien fui para ti, y eso es tiempo pasado Que no se compartí, la aventura de un beso Antes con solo mirarte, tu pasión era el hecho de amarte y de vivir Y de vivir enamorado Algo no se está arrastrando, siéntelo Algo como una fiera que no puedo enfrentar Es el tuyo el que no diste lido, mi estrategia te suma gran brichos No pienses a aniquilarme, de tu forma no hay segunda parte Y espera que diré algo más En un disparate Eh, 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 yeah Baby mira No te escucha Tienes una forma extraña de quererme, de amarme, de besarme Chíname que tú me sabes, si tú sabes que yo fue que te enseñé ¿Eu? Yo no entiendo rayos, no, no, no entiendo no sé por qué Era capaz de darte todo lo que querías Cualquier cosa que me pedías Tienes una forma extraña de quererte De amarte, de besarte Quédame que tú me sabes Tú sabes que yo porque te sentí Si tú ya no sabes apreciarme Mejor que te quedes sola Llegó la hora de mirar pa'lante Que por mí hay unas cuantas haciendo colas Y si tú sabes que yo porque te sentí Tu sentimiento en la hora donde está Voy a oír rulo, dale te caos Y si tú sabes que yo porque te sentí Y si tú sabes que yo porque te sentí Oye, con las condiciones que tú me pones Mami, tú no eres un ángel Tienes una mala forma Lo que la gente no sabe es que tú no te conformas Tienes una mala forma Esa alma tuya es mala, no hay quien se la ponga Tienes una mala forma Si te regalo flores y compones de menta Tienes una mala forma Aunque mis esfuerzos nunca han quedado tu contenta Tienes una mala forma Hasta ya me cansé, si soy el dueño de la velota Tienes una mala forma Mira, si no te cuadra me voy con otra Tienes una mala forma Te barate, payas, me quita Tienes una mala forma Ay, repítelo otra vez Ay, repítelo otra vez Tienes una mala forma Te barate, payas, me quita Si tienes una mala forma Tienes una mala forma Sí Tienes una mala forma Tienes una mala forma Tienes una mala forma ¡Bazote, Alexander Abreu, súbelo! Tienes una mala forma Tienes una mala forma ¡Ja! ¡Tomacho, mis amigos de la Tremenda! ¡Muchas gracias! Tienes una mala forma Eres una mala forma